Dios los bendiga hermanos bienvenidos a un momento con Dios vamos a estudiar, nos corresponde el capítulo 5 del libro de jueces siempre tenemos algo que el Señor nos da y nos habla directamente a nuestro corazón a través de su palabra en este capítulo 5 encontramos nosotros el canto de Débora y de Barak luego de la victoria que Dios les dio así que deleitémonos con su palabra dice así aquel día cantó Débora con Barak hijo de Abinoam diciendo por haberse puesto al frente a los caudillos en Israel por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo load a Jehová oís reyes, escuchado príncipes yo cantaré a Jehová cantaré salmos a Jehová el Dios de Israel cuando saliste de Seir o Jehová cuando te marchaste de los campos de Edom la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas los montes temblaron delante de Jehová aquel Sinaí delante de Jehová Dios de Israel en los días de Zangar hijo de Aná en los días de Jael quedaron abandonados los caminos y los que andaban por la senda se apartaron por senderos torcidos las aldeas quedaron abandonadas en Israel habían decaído hasta que yo Débora me levanté me levanté como madre en Israel cuando escogían nuevos dioses la guerra estaba a las puertas se veía escudo o lanza entre cuarenta mil en Israel mi corazón es para vosotros jefes de Israel para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo load a Jehová vosotros los que cabalgáis en asnas blancas los que presidís en juicio y vosotros los que viajáis hablad lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos ahí repetirán los triunfos de Jehová los triunfos de los cuales de sus aldeas en Israel entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová despierta, despierta Débora despierta, despierta en tona cántico levántate Barak y lleva tus cautivos hijo de Abinoab entonces marchó el resto de los nobles el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos de Efraín vinieron los radicados en Amalek en pos de Ti Benjamín entre tus pueblos de Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando Caudíos también de Isaacar fueron con Débora y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón ¿por qué te quedaste entre los rediles? para oír los validos de los rebaños entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón Galadás se quedó al otro lado del Jordán y Dan ¿por qué se estuvo junto a las naves? se mantuvo a hacer a la ribera del mar y se quedó en sus puertos el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo vinieron reyes y pelearon entonces pelearon los reyes de Canaán en Taaná junto a las aguas de Medido mas no llevaron ganancia alguna de dinero desde los cielos pelearon las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Císara los barrió el torrente de Cisón el antiguo torrente el torrente de Cisón marcha oh alma mía con poder entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar por el galopar de sus valientes maldecida Meroz dijo el ángel de Jehová maldecid severamente sus moradores ¿por qué no vinieron al socorro de Jehová? al socorro de Jehová contra los fuertes bendita sea entre las mujeres Jael mujer de Eber Ceneo sobre las mujeres bendita sea en su tienda él pidió agua y ella le dio leche en tazón de nobles le presentó crema tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Císara hirió su cabeza y le oradó y atravesó sus sienes cabó encorvado entre sus pies quedó tendido entre sus pies cayó encorvado donde se encorvó ahí cayó muerto la madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice ¿por qué tarda tanto su carro en venir? ¿por qué las ruedas de sus carros se detienen? las más avisadas de sus damas le respondían y aún ella se respondía a sí misma ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? a cada uno una doncella o dos las vestiduras de colores para Císara las vestiduras bordadas de colores la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín así perezcan todos tus enemigos oh Jehová mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza y la tierra recosó cuarenta años aquí vemos nosotros a Barak y a Débora cantando agradeciendo a Dios porque Él les dio la victoria y así debemos ser nosotros agradecidos agradecidos con Dios cantémosle con todo nuestro corazón cantémosle himnos cantémosle sangos cantémosle cantos celestiales cantos humanos hechos con todo nuestro corazón para agradecer las bondades que Dios tiene para con nosotros no nos cansemos de darle gracias no nos cansemos de hacer el bien no nos cansemos de seguir sus pasos no nos cansemos de no apartarnos ni a derecha ni a izquierda estemos pegados a Él seamos hijos obedientes veamos la grandeza de su amor de sus misericordias manifiesta en nosotros cada día creamos en Él confiemos en Él y agradezcamos dice aquí en más de una oportunidad lo haga Jehová así que loemos a Jehová alabemos al Dios de nuestra salvación alabémoslo con todo nuestro corazón porque ha hecho maravillas porque nos ha sacado del lodo cenagoso y nos ha trasladado de las tibieblas a su luz admirable que maravilla que maravilla lo que el Señor ha hecho con nosotros así que vamos a ir a platicar con el Señor y le vamos a dar gracias gracias, 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 gracias cantémosle, alabémoslo, glorifiquémoslo cantémosle a su nombre engrandezcamos su nombre porque Él es santo porque Él es bueno porque Él es digno es el único digno de toda honra, gloria y alabanza realmente que este momento con Dios sea glorioso que toquemos el cielo con nuestras manos que toquemos su corazón y que nos gocemos en Él y Él se delectará en nosotros no dejemos de delectarnos ni siquiera un día en su presencia así que vamos hermanos que el Señor los bendiga que no nos mejor le el Señor y él y alabémoslo que alabémoslo que